¡Hola! Hola, ¿qué tal? Y bueno, esta es una noticia extra que no sé, pero me hacía ilusión comentarla. Nada más, eso no es como una noticia, sino que es como una story time, por así decirlo. Y es que hoy en la mañana soñé algo bastante raro. Como siempre, pues sueño a cosas raras y creo que sería una bonita sección o algo interesante contar lo que he soñado que tenga que ver con K-pop, obviamente. Así que en esta ocasión, raramente, soñé que supuestamente yo andaba con una de las integrantes de Red Velvet. Y para los que posiblemente me conocen, ya saben que pues no me llaman tanto la atención las asiáticas. Y de hecho, pues Red Velvet no es que sea precisamente mi grupo favorito, por lo cual está un poco más raro. Pero raramente yo era amigo, o era mi mejor amiga supuestamente, Jisoo de Blackpink. Y yo estaba como acostado en ella, como en sus piernas, y me estaba contando que ella tenía un novio, que ni siquiera me acuerdo exactamente del novio que era. Y yo le dije que yo andaba con una de las integrantes de Red Velvet, pero pues como que me dio pena y ya cambié de tema porque no sabía o no me acordaba con cual de las integrantes. Lo raro es que tampoco Jisoo de Blackpink es mi integrante visualmente preferida, por así decirlo. No es que me encante, así que bueno, está un poco raro. Bueno, bueno, no sé, pero me hacía ilusión contarles esto. Y ahora sí, sigamos con las noticias. ¿Y cómo celebró Jin su cumpleaños? BTS revelaron varias cosas en un Bangtan Bong. El clip comienza con J-Hope y Jungkook decorando un pastel de chocolate con algunas figuras. Jungkook prende las velas de este obsequio y es entonces cuando B se une a ellos. Los tres chicos planean su entrada a una habitación distinta, donde Jin y RM están descansando. Los chicos cantan una canción de cumpleaños para Jin y él se levanta ante el gesto de sus compañeros y amigos, señalando que no se esperaba esta sorpresa. Usando un sombrero de fiestas de color blanco, Jin sopla las velas del pastel y en ese momento ya vemos reunidos a todos los miembros del grupo de K-Pop, con excepción de Suga, quien seguía en recuperación tras la cirugía a la que se sometió. Los chicos aprovecharon este momento para bromear y divertirse. Jimin dijo que Jin había estado sensible y el chico de cumpleaños confirmó que esperó hasta la una de la mañana para recibir sus felicitaciones, pero solo su mamá, J-Hope y los miembros de su empresa lo contactaron para celebrarlo. Todos los chicos rieron debido a que todos habían felicitado a Jin, sin embargo, no todos lo hicieron en la primera hora del día. Y B de BTS obtiene nuevos logros con Sweet Night en Asia en 2020. El integrante de BTS ha extendido su carrera artística hacia otras actividades dentro del mundo del entretenimiento. En su carrera figuran las composiciones, actuación, modelaje e interpretación de bandas sonoras para dramas. B prestó su voz para la canción Sweet Night, que fue incluida en la banda sonora oficial del exitoso drama coreano Itaewon Class. El tema recibió buenas críticas y la respuesta del público resultó increíble. La banda sonora se estrenó en marzo del 2020 y figuró dentro de los primeros lugares de importantes listas de popularidad, tanto en Corea y también en otros lugares como Estados Unidos y Japón. El 23 de enero, el idol originario de Daegu se apoderó de un nuevo logro con Sweet Night en el evento de los App and Star Awards 2020. El éxito y impacto de la banda sonora de Itaewon Class recibió un estatus en los primeros App and Star 2020. El track producido por B acaparó la atención del show al ganar una de las categorías más esperadas de la noche. Sweet Night y Taehyun triunfaron como la melodía de mejor banda sonora en los App and Star Awards. Lamentablemente, el vocalista de BTS no pudo asistir al evento debido a sus actividades y la agenda apretada. El conductor de la popular entrega compartió que la producción le hará llegar la estatuilla al intérprete de Dynamite. Lo felicitaron por su labor artística y por el nuevo logro en su carrera en solitario. A través de redes sociales bajo la frase Congratulations Taehyun, ARMY de todo el mundo publicó mensajes de felicitación para el bailarín de la agencia David Heat. Los internautas aseguraron que fue un premio bien merecido. Y BTS es el grupo de K-pop más codiciado por marcas de lujo. El video de BTS abriendo sus invitaciones para el show causó sensación en redes sociales. Impacto que reflejó que el alcance de la marca Louis Vuitton en Twitter ha alcanzado miles de likes y retweets. Las búsquedas para Louis Vuitton incrementaron de manera significativa. Algo que no es una sorpresa para ARMY. Pues las prendas de los idols tienden a agotarse después de que los fans identifican de qué artículo se trata. Por esta razón hay marcas de lujo que están interesadas en conseguir a los idols de BTS como embajadores o simplemente vestirlos en un evento especial. Pero la moda del grupo se maneja de otra forma. Aunque los miembros de BTS usan prendas y artículos de marcas como Gucci, Saint Laurent, Versace, Prada, Supreme, Dior, Balenciaga y Fendi. Por mencionar solo algunas. Se dice que hasta ahora no han aceptado recibir patrocinio de ninguna de estas marcas. Posiblemente para usar lo que ellos quieran independientemente de la marca y sentirse más cómodos. ¿O tú qué opinas? O porque usan cosas como fila y cosas que son o se hacen en el país. El éxito del grupo les brinda la posibilidad de adquirir artículos de su gusto sin necesidad de patrocinios. Por lo que no es común verlos colaborar con alguna marca de esta manera. A pesar de ello los fans del grupo han señalado que sería fantástico verlos modelar para marcas importantes de la industria de la moda. Y Gizu demuestra que nació para ser modelo en sesión de W Korea. El grupo de Wagi disfruta de un descanso invernal y sus actividades grupales están en pausa. Pero los proyectos en solitario de las integrantes están en proceso. Como por ejemplo el de Rose y Lisa. El canal de YouTube de Jenny y el drama de Gizu Snoop Drop. Quien recientemente se convirtió en el nuevo rostro de la revista de belleza y moda. A través de su cuento oficial en Instagram W Korea compartió un nuevo video de Gizu de Blackpink. Quien protagonizará la portada de su edición de febrero. La idol es la musa de Dior y ha demostrado que es un ícono en la moda coreana. La belleza de Gizu no solo es una cualidad física. La cantante compartió con sus fans que se convirtió en su propio modelo a seguir. Incluso admitió que sufrió muchas veces en silencio porque quiere que siempre la recuerden por su sonrisa. Desde entonces se ha convertido en la primera idol y actriz en protagonizar las portadas de 6 revistas más importantes de moda y belleza. En su más reciente proyecto como modelo Gizu enamoró a Bling con un nuevo look de cabello rizado y estilos florales. La revista W Korea decidió compartir el detrás de cámaras para revelar todos los secretos en el proceso de esta sesión de fotos. En el video Gizu le pidió a sus fans que le den mucho amor a la revista y explicó que modeló con la colección SS de Dior. La cual está destinada a mostrar el estilo primaveral durante la sesión de fotos. La idol realizó varias poses al natural. Vistió prendas de encaje un vestido azul y lució su largo cabello rizado. Su artículo ocupó el puesto número 1 de la portada. La cantante mostró su profesionalidad para modelar. También realizó un pequeño baile en medio de la grabación. Y alzó los pulgares arriba para agradecer al staff por su trabajo. Gizu concedió una entrevista titulada Another Eye. Y admitió que desde inicios del año ha estado ocupada. Una de sus metas es mantenerse en forma y reencontrarse con Bling lo mayormente posible. También admitió que el sentimiento de gratitud y calidez es gracias a las personas que la rodean y la hacen feliz. ¿Y la ID Exo tiene novia? Hace algunos días el integrante de Exo promocionó sus nuevas actividades musicales y participó en algunos programas. Recientemente algunos medios de comunicación retomaron un rumor que involucra sentimentalmente a Jixin con la popular actriz Yang Shi. Quien participó en el drama Heavy Sweetness As Like Frost. Los reportes indicaron que ambas celebridades están saliendo en plan amoroso y se estaban conociendo. Los fans de ambos cuestionaron la información y acudieron a redes sociales para exponer sus primeras impresiones sobre las especulaciones. El tema de los rumores de la relación de la ID Exo con Yang Shi tomaron los primeros lugares de las búsquedas en plataformas online y comunidades en línea chinas. Los internautas querían saber la verdad. A través de la cuenta oficial de Shang Jinshin Studio en Weibo, el idol publicó una respuesta oficial sobre su supuesta relación amorosa con la estrella de televisión originaria del distrito de Fangshan de Pekín, China. Jinshin escribió que lo sentía que solo tenía tres gatos, lo que despertó las reacciones de los usuarios de la aplicación. Algunos olvidaron la supuesta relación de Lai, mientras que otros preguntaban el nombre de su nueva mascota. La verdad es que Lai desmintió estos rumores amorosos y ahora es padre de tres adorables gatitos. Esperemos que el futuro del intérprete de Honey nos revele el nombre del adorable animalito que se unió a su familia. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. También recuerda suscribirte ya que cuando lleguemos a 710 mil suscriptores regalaré este álbum, el álbum V de BTS. Si quieres ganarte este álbum, suscríbete. Bye. Ya me maré. Chau.